La Organización Mundial de Aduanas cree que el comercio internacional fluido juega un papel fundamental en la prosperidad económica de los países. En ese sentido, la Oficina para las Américas y el Caribe comunicó el inicio del plan piloto del estudio de tiempos de despacho en Centroamérica, que iniciaría el próximo 17 de mayo y culminaría el 19 de ese mismo mes. La metodología se gestionará por primera vez como una óptica regional, como parte del Plan de Acción para la Implementación de la Gestión Coordinada de Fronteras en Centroamérica, con el apoyo de la Secretaría de Integración Económica de la región y la Administración de las Aduanas de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Es válido aclarar que el estudio de tiempo de despacho es una herramienta estratégica y reconocida internacionalmente para medir el período real requerido para la liberación y o despacho de mercancías, desde el momento de la llegada hasta la liberación física de la carga, con miras a encontrar cuellos de botella en el flujo comercial y la adopción de las medidas necesarias para mejorar la eficiencia de los procedimientos fronterizos. En esa línea, la Oficina Regional de la Organización Mundial de Aduanas indicó que la herramienta se aplicará para analizar los siguientes puestos fronterizos terrestres. San Cristóbal, entre Guatemala y El Salvador. Pedro de Alvarado, La Hachadura, entre Guatemala y El Salvador. El Amatillo, entre Honduras y El Salvador. Guasaule, entre Honduras y Nicaragua. Peñas Blancas, entre Nicaragua y Costa Rica. Guavito, entre Costa Rica y Panamá. Y Paso Canoas, entre Costa Rica y Panamá. Este estudio de tiempo de despacho regional tiene como referencia la guía para medir el tiempo requerido por el despacho de mercancías de la Organización Mundial de Aduanas e incluye varias fases, preparación del estudio, recolección y registro de datos, análisis de los datos, el monitoreo, así como también la evaluación y preparación de un plan de acción. La iniciativa es el compromiso estratégico de Centroamérica en la implementación de una medida clave del desempeño aduanero. La finalidad es evaluar y mejorar los procedimientos relacionados con la importación y exportación, además del tránsito de mercancías, a fin de facilitar el intercambio de conformidad con el Acuerdo sobre Facilitación de Comercio de la OMC. Marcos Medina, Noticias 12.